Estoy en compañía del diputado Juan Julio Campos Ventura, diputado de la República Dominicana que representa esta provincia. La Altegracia además es vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso. Saludos, diputado. Saludos, Tocayo Julio, saludos. Bienvenido aquí a nuestras oficinas y a sus órdenes. Sí, ahí salió la encuesta, Galo. Esa encuesta dice que el presidente de la República no se va en primera vuelta si las elecciones fueran en el día de hoy. Dice que Leonel Fernández está en segundo lugar y que su candidato en un lejano tercer lugar. ¿Qué opinión le merece, diputado? También la encuesta dice que el 63% de la población dice que la economía va por mal camino. El 57% de la población dice que el gobierno va por mal camino y que el 54% está insatisfecho. De manera que es una gran encuesta, pero que al fin es una encuesta que no tiene credibilidad. Nuestro secretario o encargado, coordinador nacional de campaña, Francisco Javier García, en un programa desmenuzó punto por punto las fallas y los errores de esa encuesta a tal punto que quien la hizo, el señor Acevedo, tuvo que llamar al programa y admitir los errores, incluso decir que si había que hacer otra encuesta, estaban en disposición. Y es debido a que esa encuesta tiene muchos errores que no obedecen a lo que es la verdad en cuanto a la forma que se realizó. Sí, se habla mucho de alianzas, se hablan muchos temas, ya la política y las elecciones están muy cerca porque en unos ocho meses estaremos prácticamente eligiendo a los alcaldes. Hay quienes entienden, por ejemplo, que el PLD podría aliarse a la fuerza del pueblo. Me gustaría escuchar de Juan Julio. ¿Se han reunido? ¿Ustedes saben algo? Mire, particularmente yo no me he reunido porque esos acuerdos, quien lo hace es el comité político. Y yo no soy miembro del comité político, soy miembro del comité central. Pero sí en el congreso nacional, donde es el espacio que yo comparto con muchos dirigentes, diputados, miembros del comité central. En el congreso hay una... o sea, saludan los congresistas, socializan mucho ese tema. Y una gran parte de los diputados, que yo he socializado eso, o sea, la gran mayoría de los legisladores, estamos de acuerdo de que el partido haga acuerdos, haga alianzas, y podamos ir aliados con otras organizaciones. Claro, una alianza que la encabece el Partido de la Liberación Dominicana, con nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, para ganar en primera vuelta. Pero estamos de acuerdo. Yo nunca he estado en desacuerdo con alianzas. Todo lo contrario, la saludo. Incluso el PLD llegó al poder por primera vez en el año 2000... en el año 1996, por una alianza y el apoyo del doctor Joaquín Balaguer y su partido reformista social cristiano. Mal podría yo, o los peledistas, estar en desacuerdo con las alianzas. La gente siempre opina, la gente siempre habla. O sea, la exalcaldesa del municipio de Higüey se reunió con el doctor Manuel Fernández, pero hay quienes dicen que ella iría, por ejemplo, en una alianza con el PLD, con la Fuerza del Pueblo y su partido, el PLR, en busca de la alcaldía del municipio Higüey. ¿No ha escuchado algo? Bueno, uno escucha y ve también, porque yo veo fotografías y las redes y escucho. Y les reitero lo mismo, nosotros, todo lo que tienda a favorecer lo que es el posicionamiento de nuestro partido y sobre todo de la sociedad, lo que le convenga al país. Yo les saludo y... ¿Trabajarías con Julio Campos y su equipo, por Carina, por ejemplo, para la alcaldesa? Yo trabajo por todos los candidatos que lleve el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo lo he trabajado? Porque la alcaldesa ha sido aliada a nosotros en otras ocasiones y yo he trabajado... Yo siempre he trabajado por mi partido. O sea, digo, la ex-alcaldesa. Ella, creo que fue en el 2016, ganó la sindicatura aliada al Partido de la Liberación Dominicana. En el 20 no ganó bueno, pero en el 20 fue una ola que se llevó a todo el mundo. Aunque se dice que siendo la ex-alcaldesa la incumbente, el PLD no se vio representado en la alcaldía. No, no creo eso. Esos son desieros. Ustedes saben que en la política hay muchos chismes. Lo que pasa es que en el 20 había una ola que se llevó no solo a muchos funcionarios, sino al gobierno. O sea, al PLD se lo llevó esa ola. O sea, yo no creo que eso sea porque no se sentían representados. Es un chisme que se dice. Es que había una ola a favor del PRM. Como hoy hay una ola en contra del PRM. ¿Hoy? Así es, claro que sí. Oh, pero y cuando la gente no reelige el hambre. Sí, y la República, pero cuando usted ha un colmado en un supermercado, señor, la gente va a reelegir para seguir mal. Y por eso le decía que esa encuesta, yo estoy de acuerdo con esos datos, de que el 54% de la población está insatisfecho, de que el 57% dice que el gobierno va por mal camino y el 57% que la economía va mal. Y cómo la gente así va a tener a Luis Abinader con un 53%. Ni ellos mismos se creen esa película. Diputado, su candidato, Abel, estará en esta provincia de la Alta Gracia. Va a tener a Luis Abinader, va a visitar a su excelencia reverendísima y a diferentes sectores. Y tendrá actividades con la juventud, tendrá actividades con sectores, va a haber un almuerzo. En la tarde es una actividad con jóvenes de la provincia y va a cerrar su ciclo, su entrevista, su visita acá, con una participación en la comunidad de la otra banda, donde cientos y cientos de dirigentes y de residentes en esa comunidad le darán su espaldarazo, su apoyo, a quien será el próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez. Muchas gracias, diputado. Un último mensaje a la gente que le quiere, que la gente le sigue. Bueno, un mensaje a la población es que estamos viviendo tiempos difíciles por muchos antivalores que hay en el mundo, pero la República Dominicana está peor decirle a la gente que nosotros sometimos recientemente un proyecto de ley, el proyecto de ley de botón antipánico, el cual lo que busca es que propone lo que es la utilización de dispositivos para que estos tengan una alarma a la hora de que haya un acercamiento entre un agresor y una agredida, y así evitar lo que es esta ola que hay de asesinato con las mujeres. Un proyecto muy importante, Julio, que yo en los próximos días lo voy a comenzar a socializar en los diferentes sectores, fue recogido por la prensa nacional y decirle a la gente que a pesar de la situación que vive el país, por la medicina cara, los artículos ferreteros caros, la comida sobre todo, que aguanten, que ya falta poco.